Paz de Cristo y Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Aleida para los que no me conocen y bienvenidos a este canal, estoy contenta de poder estar haciendo un vídeo más para la honra y gloria de Dios y como ya saben estoy haciendo resúmenes de todos los libros de la biblia y ya vamos en el segundo testamento o nuevo testamento y vamos en el libro de gálatas empiezo diciendo sobre este libro que tiene únicamente seis capítulos esta carta del apóstol pablo a los cristianos de la región de galacia ha llegado a conocerse como la carta de la libertad cristiana durante su segundo viaje misionero pablo había anunciado la buena noticia acerca de jesucristo en esa región muchos galatas no judíos habían reconocido a jesucristo como su salvador pero aparentemente después llegaron a esa región otros cristianos judíos y les enseñaron a los cristianos galatas que además de creer en jesús debían también cumplir con los mandamientos de moisés los cuadritos que ven que aparecen por aquí en una parte de la pantalla con algunos numeritos son los capítulos y versículos donde se encuentra lo que yo estoy diciendo acerca de este libro y continuando por eso pablo los reprende porque los galatas parecían no haber entendido las enseñanzas cristianas que él mismo les había dado pablo les explica a los galatas el significado de la buena noticia acerca de jesucristo haciendo un breve repaso del pacto de dios para con abraham les hace ver a los galatas también que la ley es buena y que no está en contra de la fe sino que es como un maestro que nos guía a la fe en jesucristo en esa vida de fe todos somos uno todos somos uno mismo sin importar si somos judíos o si somos griegos o esclavos o libres o si somos hombres o si somos mujeres por lo tanto no es obligatorio cumplir con los requisitos de la ley pero pablo se da cuenta de que esa libertad pudiera ser mal entendida por eso les aclara que no deben usarla como pretexto para hacerlo malo sino permitir que el espíritu de dios los lleve a actuar como se espera a que actúen y después de señalar las características de un verdadero cristiano pablo afirma si el espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir debemos obedecerlo en todo aquí termina el resumen de este bonito y corto libro de la carta de pablo hacia los galatas entonces pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de este vídeo los invito a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que seleccionen todas para que no se pierdan ninguno de estos vídeos porque si nada más estás suscrito pues no te llega la notificación de todos los vídeos que suban solamente llega la notificación de otro vídeo y pues cuando los invito a que se suscriban es para que les llegue una notificación también de que en este canal se subió un vídeo y no se los pierdan y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí también los invito a que me sigan en mi instagram que es a leyda y en bajo ph y pues nos vemos por aquí muy pronto espero yo con un vídeo nuevo dios los bendiga y dios los guarda bye